Listo. Filmora, lo primero que tenemos que tener claro es que Filmora nos maneja horizontalmente. Listo. Entonces, siempre tenemos que utilizar nuestro teléfono aquí, que si quiero acceder a mis fotos. Listo. Y Filmora automáticamente me da las opciones. Entonces, vamos a colocar aquí en artesanías y aquí en artesanías me va a decir automáticamente los videos. Tengo de 8 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 4 segundos. Listo. Entonces, yo voy agregando los videos y voy viendo cómo es su previsualización. Si ven que aquí ya empiezo a tener un error, entonces me devuelvo y empiezo a obtener el siguiente. Listo. Listo. Este de las aguas. Perfecto. Listo. Entonces le doy añadir. Ya me lo añadió. Solo colocar este otro que es de unos huérrigues. Bien. Lo vamos a añadir. Vamos a hacer este que es de la vajilla de Carmen de Viboral. Listo. Lo agregamos y vamos a cerrar por último con las máscaras. Listo. Entonces voy a utilizar 4 pequeños videos para generar un video. Bien. Listo. Añadir. Ahora, ya añadí mis clips de video. Le doy siguiente. Él me los comienza a importar y ya tengo los clips de video. ¿Ven? Ya tengo uno al lado del otro. Esta opción, aquí a la derecha, si alcanzan a ver con unas tijeras, es para cortar el video dependiendo de lo que yo quiera. Bien. Entonces, aquí yo ya puedo entrar a cortar el video. Ahora, empiezo a generar una nueva línea de proyecto. Listo. Ya tengo mis videos. ¿Qué pasó? Quiero ver un nuevo video. Uy, me devolví. Espérame un segundito. No, ustedes sonidos. Será este. No. Será este. Lo añado. A ver. Este lo añado. Este lo añado. Y ya. Trabajemos con esos tres. Listo. Si se dan cuenta, aquí a la derecha, tenemos una serie de opciones. Transiciones. Entonces, vamos a empezar al formato. El formato que opciones nos da. Si lo queremos cuadrado, digamos para Instagram. Si lo queremos recortar, pero entonces me pasa arriba o ahí abajo. O si lo queremos difuminar. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo de esta forma. Listo. Ahora, miren, él me hace una previsualización entre un video y ahí paso al otro automáticamente. ¿Si lo vieron? Entonces, este pase. Si se dan cuenta, salta aquí al otro. Entonces, ahí vamos a empezar a utilizar una transición. ¿Listo? Entonces, las transiciones. Vamos a ver. Si aquí ya me las da. Listo. Tenemos varias transiciones predeterminadas. Entonces, miren, tenemos mosaico, blanco y negro, distorsionado. Vamos a colocar esta que es bien rara. Eso. Listo. Miren, entonces, le damos OK y ahora miren cómo nos quedó. Miren, está nuestro video. Hacemos el cambio y automáticamente cambiamos la igualdad. Bien. Ahora, vamos a agregar música a nuestro video. Entonces, Filmora tiene algunos audios. No sé si aquí me descansé de cargar. Creo que es porque me está descargando el video. El audio. Descargado. Vamos a descargar uno sencillito. Listo. Entonces, mientras está descargando el video, les decimos que. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Tomar dos clips, colocarle una transición en medio de las dos. Y ahora le vamos a colocar el audio. Si se dan cuenta, no es un trabajo que me ha demorado más de cinco minutos. Y los videos, en realidad, los pases de imágenes y los que estuve desarrollando, también no me demoré diez minutos haciéndolo. ¿Qué es interesante que ustedes muestren en sus videos? Muéstrense trabajando. Muestren su taller artesanal. Muestren sus productos, pero no solo sus productos en una mesa. No solo sus productos sobre una cartulina blanca. Muéstrenlos muchas veces sobre, digamos, se hacen aretes. Muestren a una persona utilizando los aretes y sonriendo. No sé, lo pueden desarrollar de muchas formas. ¿Listo? Bien. Creo que ya nos descargó. Entonces, le vamos a dar OK. Y aquí ya nos aparece en la parte inferior nuestro audio. Vamos a ver. Pero creo que no nos suena. Sí está el audio, pero no, no. ¿Sí le alcanza a sonar? No. No. A ver. Qué pesar que no nos toma el audio. Es porque estamos compartiendo del teléfono. Vamos a ver. Sí, no nos suena. Qué pesar. Pero bueno, si se dan cuenta, hicimos un video en menos de 5 minutos con Filmora. Igual, las opciones de transiciones, de editar y demás, están bastante buenas. ¿Por qué? Porque Filmora también nos puede colocar mezcla, nos puede colocar filtros. Entonces, miren, aquí tenemos 15 opciones de filtros. Como ya hemos editado imagen, ya sabemos que los filtros pueden ser muy útiles para el desarrollo. ¿Listo? Bien. Tenemos título. Entonces, aquí también le podemos colocar un texto. Bien. Que podemos colocar, ampliar, desarrollar todo dentro de nuestra imagen. Y aparte de eso, los textos tienen diferentes opciones de animación. Entonces, digamos, aquí vamos a reducir esta imagen. ¿Van? Y aquí vamos a poner las aguas. Bien. Listo. Ahora, cuando le damos Play, miren. ¿Sí ven? Ya nos dieron el Play de las aguas. Le damos acá. Y podemos manejar. Miren, ¿sí ven? Ahí apareció. En realidad, en video, Filmora es muy útil. Muy útil. A mí, personalmente, yo que lo he manejado, me gusta más en escritorio. ¿Por qué? Porque, pues, tengo más opciones. O sea, si se han cuento, ustedes lo están viendo bastante grande en la pantalla, pero, pues, a mí casi no me cagan los dedos porque tiene demasiadas opciones. Entonces, es un poco complicado. Pero es solo eso. Es solo un detalle como en cuanto al tamaño. De resto, miren, ustedes pueden desarrollar un video muy sencillo, muy rápido y muy fácil. Me da tristeza es que no podemos escuchar el audio. De pronto es por las opciones de compartir. Pero bueno. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!